¿Cómo están amigos? Saludos. Bueno, por aquí la gente de Refrimundo. Veníamos a cambiar un contactor de un aire acondicionado que se había dañado, aquel que está por aquel lado. Y bueno, estamos viendo por aquí algunas cositas y nos encontramos con esto. Fíjense, la unión, aquí está haciendo contacto el alambre de acero con la tubería de cobre. Fíjense exactamente el punto donde ocurre la corrosión. No ocurre ni aquí ni aquí, sino justamente en el punto de contacto. Lo que, sin duda alguna, puede generar un punto de fuga en el futuro. Entonces, corrosión galvánica, señores. Vamos a quitar eso de ahí para evitar problemas serios más adelante. Gracias.